¿Estás filmando o estás...? Filmando. Entonces, hola, ¿qué tal? ¿Los encontramos aquí? Después ya de ahí se sacan a fotos. ¿Pero no es igual? ¿Ah? ¿Aquí no es igual? No, claro. Tomame uno con el tuyo, ven. Espérate. ¿Eso tiene nombre? Tengo la cristal. ¿Cristal? ¿Eso tiene nombre? ¿Cristal? ¡Están rígidos blancos! ¡Guau! ¿Toma una con el tuyo? ¿Estás desc nuts? ¿Sí, Sal? ¿Cuáles son muy buenos? Gracias.